Ok, listo chicas, comiencen. Kaori, tú eres estudiante A y Leonela, estudiante B. Hola, mi nombre es Kaori, ¿qué es tu nombre? Hola, mi nombre es Leonela Leiva, ¿cómo eres tú? I am 10 years old, where do you live? I live in Cinegillia and you. I live in Cinegillia, ¿qué es tu color favorito? Mi color favorito es pink and you. Mi color favorito es black and you. No, 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 what is, what is your pet name? My pet's name is Coffee and Juice. My pet's name is Aslan, nice to meet you. Nice to meet you. Sí, muy bien, chicas Muy bien, Kaori y Leonel Sí, no se preocupen Están muy bien, chicas Muy bien, muy bien Poco a poco, miren, esta es nuestra primera Sesión de pronunciación Y lo están haciendo muy bien, chicos De verdad, me parece excelente Continúo con Yamir Anjulio ¿Están listos, chicos? Julio ¿Estás listo? Sí, profesor Ok Entonces, comienza Julio y Yamir es la letra B Ok, comienza Julio Hello Hello My 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 Julio Angel Y Yo Name Name Y a mí responde Muy bien, Yamir My name is My name is Yamir Y a mí Dios y Marquis Perretuerto Muy bien Pregunta How old are you? How old are you? Muy bien, responde Julio I am I am ¿Cuántos años tienes, Julio? Diez años Ten Ten years old One Years old ¿Cuántos años tienes tú, Yamir? Diez ¿Cuántos años tienes tú, Yamir? Diez Ten 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 years old Diez Ten 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 Muy bien Where do you live? Muy bien, Julio, responde I live in ¿Dónde vives? I live in Encelia And And you And you ¿Dónde vives, Yamir? I live in Muy bien What is Your Favorite Favorite Color Color Muy bien, ¿Cuál es tu color favorito, Julio? My favorite Color My favorite color Is Black Black And You And You, hijo, pero no dice you A ver, you You And you Muy bien, Yamir My favorite color Is My favorite color Is Azul Blue, blue, blue What is your Blue What is your Pet Name ¿Tienes mascota, Julio? Julio, ¿tienes mascota? Julio Sí, brother Ya, entonces acá tienes que decir ¿Cómo se llama? My pet's name is A ver, Julio My pet's name is Lisa, ok Pregúntale And yours My pet's name is You Responde, Yamir ¿Cómo se llama tu mascota? My pet's name is Nice 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 To Me Yo Muy bien Tú respondes, Julio Despídete Nice to meet you Tú Nice to meet You Tú Yes Very good Boys Muy bien, chicos Ok Aquí Otra vez Corrección Y lo mismo Por eso No me están atendiendo A este No me están atendiendo A lo que les estoy indicando Chicos ¿Cómo decimos? No decimos name Decimos name Por eso es que le digo Que siempre Un cuadernito de apuntes ¿Ya? Name No es name Es name ¿Ya? No es live Sino live Ya No es live Sino live Live No es favorite Es favorite Favorite Ok No es favorite Sino favorite ¿Ya? No es ¿Qué más faltó? A ver No es nice Sino nice Nice To Esto no es to Nice to meet you Nice to meet you Y cuando te despides Al final Nice to meet you To Ok Nice to meet you Y el saludito No es No es elo Ni he Sino hello Hi Hello Hi Ok Y cuando quiero decir Me Es my No me Me es en español En inglés es my My name Aquí para decir Yo soy O yo tengo Es I am I am I Ok Listo Entonces hemos avanzado Hasta Julio y Yamir Me falta Gonzalo Yeah What Is What Is Your Favorite Color My Favorite Color Is Blue And You Yanet My Favorite Color My Favorite Color Is Purple What Is Your Pet's Name My Pet's Name Is Lucky And You My Pet's Name Is Kira Nice To Meet You Nice To Meet You Yes Congratulations Very Good Good For For Both Girls Kira And Janet They At The Top Gracias. Gracias. Gracias.